... ...que representan y por qué están aquí en este momento, por favor. Mi nombre es Pablo Caberas. Yo soy presidente de la Asociación Nacional de Sordos de la Junta Dominicana. Nosotros aquí somos la comunidad sorda y tenemos algunos representantes de la Cámara de Diputados para celebrar el Día Internacional de las Lenguas de Señas, que fue proclamada por la ONU en el 2017 para reconocer las lenguas de señas de los países del mundo. También el diputado Tobias Fresco hizo un proyecto de lenguas de señas por parte del sistema de braille y tiene muchos años intentando aprobarlo, pero el Senado no lo dejó pasar. Tenemos muchos años esperando nuestros derechos y las cosas siguen iguales. No tenemos acceso al sistema educativo, al área laboral y tenemos mucha presión. Y no podemos entrar a las universidades. Es muy difícil. Las personas no nos quieren dar trabajo. En el área de salud tenemos que defender de nuestra familia. Siempre ir al hospital al doctor con nuestra familia. Necesitamos una vida autónoma. Por eso necesitamos donde reclamar una ley de lenguas de señas para cambiar el sistema, para que las personas no puedan tener acceso a los servicios públicos y privados con su intérprete de lenguas de señas. Y así podemos desarrollarnos en la vida. Pero ya tenemos mucho tiempo en esto. Es suficiente. Ya es el momento. Necesitamos ese acceso. Necesitamos que el Ministerio de Educación, que lo exige, que tienen muchas clases de lengua de señas, por ejemplo, de inclusión, pero realmente necesitamos una inclusión material, real. Una frase muy importante. Nada sobre nosotros sin nosotros. Tenemos que estar presentes en todos los procesos. Este video que acaban de presenciar, esto fue el año pasado, el 23 de septiembre, precisamente hablando sobre el proyecto de ley para lengua de señas. Y en el día de hoy yo quise traerlo a colación porque también me acompaña en el estudio de Yanira Guzmán, quien es intérprete de lengua de señas, precisamente porque quiero, además de que ustedes vean este contexto de que ayer tuvimos la... o del año pasado cuando se estaba presentando este proyecto y reclamando su aprobación en el Congreso, que creo que casi está perimiendo porque ya se aprobó en dos lecturas consecutivas, pues le tengo también una buena noticia que ocurrió durante las segundas semanas. Y por eso precisamente en estudio me acompaña de Yanira en la mañana de hoy. Buenos días, muchas gracias de Yanira, que me va a acompañar un poco a celebrar, a celebrar precisamente junto con las familias de chicos, hombres y en términos personales quiero hablarlo porque yo soy hermana de un sordo y durante el fin de semana, ayer estuve en Barahona, la Escuela de Sordos de Barahona, señores, que ha tenido muchas limitaciones para ejercer o trabajar con la comunidad sorda en la región sur, pues graduó a su primera promoción de sordos bachilleres para la zona sur. Y en esa graduación tuvieron el privilegio de hacerlo solo tres jóvenes, mi hermano Aristide Enesia Pérez, Aristide Beneco Enesia Pérez, pero también se graduaron las chicas Katie Lucero Francis y Adamaris Félix Acosta, que son tres fotografías que nosotros les estamos también compartiendo a ustedes en la mañana de hoy. Y esos tres jóvenes fueron los únicos, los únicos tres sordos de la región sur que pudieron, y hasta ahora tienen el título de bachilleres, con la condición de sordos. La Escuela Oasis, oasis de una gota en el oasis Vida de Corazón, que es la Escuela de Sordos en Barahona, Gota de Vida en el Corazón del Desierto. Estas tres personas, o estos tres jóvenes, son parte de un grupo grande de sordos en la región sur, que por disposición de sus padres, pero sobre todo por esa escuela, y quiero destacar precisamente el trabajo que hicieron la directora de la escuela, la señora Claudia Baez Alcántara, quien es la directora, también a la maestra Santa Gómez Félix, y los demás docentes de la Escuela de Barahona, porque tienen una condición particular. Esta escuela de sordos, en el año 2012, de 2010 al 2012, tuvo que dejar de funcionar por precisamente las precariedades que hubo. Esa escuelita fue quemada por desaprensivos. Esos jóvenes perdieron, o estaban prácticamente perdiendo la oportunidad de estar en el sistema educativo. De hecho, nosotros, como parientes, veíamos como tronchado ese sueño. Y recuerdo que vine, de hecho, aquí, a la Escuela Nacional de Sordos, en un momento como así de desesperación. A ver si mi hermano, que es Aristide, el que está en la fotografía, uno de los graduados, podía tener acceso. Y en ese momento se decía, no, no puede por la edad, no puede ya porque perdió un tiempo en la docencia. Sin embargo, esta Escuela de Sordos, que hoy opera en Barahona, no se limitó a esto. Y las maestras, los maestros, la docente, la maestra Claudia, la directora de la escuela, trabajaron para que hoy en día, lamentablemente, solamente hay tres jóvenes que pudieron graduarse de bachiller. Pero eso es un, digamos, yo quise resaltarlo porque es una esperanza, es una motivación de ese trabajo que han hecho esas mujeres, que en la actualidad, señores, hay más de 90 niños en Barahona que están en esa Escuela de Sordos, pero ellos no tienen un local. Tienen un local desde que se les quemó esa Escuela de Sordos, y después de ahí no se les ha vuelto a construir otro local. Y tienen un terreno que está ubicado, que está identificado, pero no se ha construido la Escuela de Sordos en Barahona, que hasta ahora tienen 90 estudiantes sordos de las provincias que conforman la región en Riquillo, llámese Bauruco, Independencia, Pedernales y Barahona. Cuatro provincias son los estudiantes que van y reciben asistencia a través de esta escuela que opera con muchísimas precariedades, muchísimas precariedades. Y quiero llamar la atención de las autoridades a que pongan el ojo en esa Escuela de Sordos porque en Barahona o en el sur hay una gran cantidad de jóvenes, de niños sordos, que de hecho se necesita ver un estudio de por qué tenemos tantos niños sordos en la región sur. Eso es un tema pendiente que hay que identificar porque una fundación que trabaja con sordos me decía hay muchos sordos en la región sur y creo que la encuesta que se va a hacer de estadísticas ahora, el censo, va a determinar mayor cuánto es la población sorda que tenemos en el sur de la República Dominicana que no han tenido acceso a la educación. Esos tres jóvenes que les acabamos de presentar o que les presentamos, y ustedes han visto las imágenes, son los únicos tres jóvenes que han logrado hacerse bachiller en el día, en este mes, como parte de esta Escuela de Sordos que ha operado contra viento y marea por disposición de los propios maestros, porque las familias han entendido que los jóvenes sordos, que los sordos necesitan oportunidades. Y como ustedes veían en el BTR que le presentamos al principio, la demanda de que tengamos, de hecho aquí no hay una lengua de señas oficializada para República Dominicana, adaptada para ellos, o sea, la lengua de señas que aquí ellos manejan y con la que nos comunicamos es, digamos, una combinación de diferentes, y necesitamos que el Estado Dominicano tenga su propia lengua de señas, que ese proyecto tiene años en el Congreso y ha perimido, se ha aprobado en la Cámara de Diputados, y va en legislatura, y muere, y no tenemos siquiera esa herramienta para ellos. Pero también crear las condiciones para que en lo adelante puedan tener acceso a los servicios, en lo adelante puedan ir a los diferentes lugares, y puedan, señores, tener un desarrollo propio, digno, con oportunidades para la comunidad sorda. Esta graduación, estos tres jóvenes que se graduaron de bachiller, que ahora también el reto es el tema de la universidad, porque para ir a la universidad se necesitan intérpretes, y hace unas semanas ustedes vieron que el Defensor del Pueblo apoyaba a unos jóvenes para que fueran a la universidad dotándolos o cubriendo los gastos de intérpretes. Pues para los sordos esa es otra barrera que se tiene a la hora de querer ir un poco más allá. Ya hemos visto que pueden ser bachilleres, la escuela de sordos aquí lo ha demostrado, pues esta escuela de sordos que hay en Barahona, que ha graduado a estos tres jóvenes bachilleres, esos tres jóvenes, hay otros 90 niños, niñas y adolescentes en ese centro educativo que también quieren y necesitan esa misma oportunidad. Pero comenzar por lo primordial, tener una escuela de sordos en Barahona, señores, una escuela formal con infraestructura, porque están los docentes, están las personas que le dan asistencia, pero no tienen esa infraestructura física para decir, esta es la escuela de sordos de Barahona o de la región Enriquillo y dar asistencia. Son más de 90 niños, ellos tienen 90 inscritos, pero en el sur hay más de 90 niños sordos, familias que si tienen la oportunidad y tienen esas condiciones de enviar a sus niños a la escuela, pues definitivamente van a tener una nueva oportunidad de vida, van a poder aportar a esta sociedad como lo hace cualquier persona que no tenga la discapacidad auditiva y que se ha demostrado que la comunidad sorda puede aportar y aporta muchísimo. Y se los digo yo que tengo un hermano sordo en mi familia, o sea, Aristide, que es uno de los graduados, Aristide también trabaja, Aristide se comunica, él tiene sus redes sociales, usted entra y lo busca en Instagram, arroba Aristide, en ese, usted lo va a encontrar y él tiene sus redes y se comunica. Y eso ha sido gracias a que esa escuela de sordos se ha enfocado en educarlo, en prepararlo, y como ellos hay muchos más que necesitan esta oportunidad del Estado. Pero este tema yo quiero, y lo voy a abordar en el bloque siguiente, porque tenemos a Deyanira, quien me está acompañando en la interpretación de lengua de señas, porque también este mensaje quiero que les llegue a ellos y lo puedan entender, y agradecer a esas profesoras, a esa escuela de sordos en Barahona, que ha hecho este trabajo, que significa mucho. Probablemente para algunas personas esto no es gran cosa, pero para quienes tenemos a una persona sorda en nuestra familia, o aquel que conoce a una persona sorda y se ha podido formar, pues significa muchísimo. Porque en términos personales, yo le puedo decir que uno de los mayores deseos de mi hermano era tener una toga y un birrete. Y que a través de esa escuela de sordos, él haya logrado eso, señores. Eso es un sueño cumplido. Y no hay nada más grato que cuando alguien puede tener, que ese sueño se torne realidad. Y hay muchas familias, hay muchos niños sordos, que necesitan esa oportunidad del Estado, y llamamos a que se aboquen a ellos, para que puedan tener acceso, porque como ellos, como ellos, señores, hay muchos niños y niñas que necesitan el acompañamiento. Felicidades a la escuela de sordos o Oasis en Barahona, por este trabajo que han hecho, por esta primera graduación, estos tres jóvenes que son de referentes, y que sabemos que van a tener muchos más, porque este es el comienzo de un gran camino en el cual todos los vamos a acompañar. E invitamos al Estado a invertir, a que se le cree esa escuela, que se construya la escuela de sordos que se necesita. Las estadísticas están, los números están, pero también está el personal con el deseo de hacerlo. Y lo hemos visto a lo largo de tiempo. Cómo esas maestras, esos profesores, esos intérpretes de la escuela de sordos de Barahona, se han entregado en cuerpo y alma a esos chicos que han acogido como hijos suyos. Así que esto es un llamado para las autoridades, pero también es una felicidad y una grata noticia que quise compartir con cada uno de ustedes, para que veamos que no todo está perdido, y que siempre que se otorguen las oportunidades y se crean las condiciones, pues hay un mejor futuro para todos y todas en la República Dominicana. Nosotros pausamos y regresamos entonces en el bloque para hablar con Deyanira precisamente sobre las condiciones de las personas sordas en la República Dominicana y qué se están haciendo a través de las distintas fundaciones y organizaciones que trabajan con la población en la República Dominicana. Pausamos y regresamos en breve. Felicidades nuevamente a los graduandos y a la escuela Oasis en Barahona. ¡Gracias!